Aquí comienza Esto Da Que Hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto Da Que Hablar. Muy, 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 muchísimas, muy buenas noches. Con mucha luz para todos. Un día hermoso, lleno de sol. Hoy pudimos salir a caminar un poquito, a disfrutar de las caminatas que es tan importante para la salud y hay que aprovechar cuando uno puede hacerlo. Media hora diaria de caminata renueva todo, el físico y la mente. Aquellos que por ahí no van al gimnasio, no hacen natación, no hacen algún deporte. Caminar es una de las mejores ayudas para la vida. Y hablando de ayudas para la vida y de cosas sanas, cosas naturales como la caminata, tenemos hoy a una invitada muy especial para mí, porque además es una gran compañera y amiga desde hace varios años, que es la doctora y licenciada en medicina, en terapias naturales, entre otras muchas otras cosas que ya vamos a decir, la señora Silvana Rydnar. Muy buenas noches, Silvana. Buenas noches, ¿qué tal, Amalia? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, muy bien. Un placer estar acá compartiendo el programa de radio. Muy bien, Silvana estaba invitada para otra ocasión hace como un mes y medio y debido a un accidente, bueno, tuvimos que suspender y esta vez debido a mi accidente no suspendimos, porque yo decidí que igual se iba a hacer el programa. Y aquí estamos, ¿sí? Bueno, pero ya se va a retomar, ¿no es cierto? Sí, sí, aseguro. Ya se va a retomar. Y después, aparte, hay mucha gente que por ahí no puede caminar, porque no todo el mundo puede hacerlo, porque no está posibilitado físicamente. Pero hay muchas otras cosas para hacer. Inclusive, aquellos que están en silla de rueda, pueden de alguna manera moverse, ¿sí? Mover el cuerpo para poder no quedarse con los músculos tan duros y tan quietos. Tengo que decir también, y ahora la voy a presentar bien a la licenciada y doctora Silvana Rindner, que hoy me acompaña una amiga de muchos años de vida, muchísimo, que es Eleonor Dosetas. Hola, ¿cómo te va, Ele? Hola, Amalia, ¿cómo estás? La verdad que es un gusto tenerla acá conmigo. Es raro compartir con amigas este espacio que es casi mío, íntimo, de la radio. Pero bueno, está buenísimo que me acompañen y que además tiene que ver y está relacionada con, de alguna manera, con Silvana. Después nos va a contar su experiencia. Silvana Rindner, además de doctora y licenciada en medicina en terapias naturales, es terapeuta floral, es periodista y escritora, es diplomada en derechos humanos, creadora de la Casa de Silvana, es que es un espacio dedicado a la salud, a la alimentación sana, que es declarado además como Embajada de Paz. Es creadora y conductora del programa Radial, así que colega de radio, de la Casa de Silvana, co-conductora con su hija, Vanina Rindner, que es asesora en nutrición natural. Si se quieren contactar con ellas de alguna manera o con la radio para saber cuándo escucharlas y cómo, en www.radiosentidos.com.ar Es difusora de sanando con, que después nos vas a contar qué es esto que me tiene intrigada, Ho-O-Po-No-Po-No, técnica de sanación hawaiana. Es embajadora de paz y embajador por un mundo mejor. Es Silvana Rindner. La Casa de Silvana, Silvana Rindner, tiene prensa también, la podés encontrar en Instagram como Silvana Rindner y en el Face como Silvana Rindner. La Casa de Silvana, conocida la Casa de Silvana, ¿no? Y son muchos años ya, muchísimos. Veinticinco mínimo. Veinticinco años. Mínimo, sí. Haciendo... Siempre dedicada a la alimentación, la nutrición saludable, con productos que tienen que ver siempre con la buena salud desde lo natural, con ediciones de libros y también trabajando la parte emocional, que por eso decimos sanando con Ho-Po-No-Po-No, que es una técnica justamente de sanación. ¿Querés empezar por eso y contarnos de qué se trata? Dale. No tengo ningún problema. A ver. Ho-Po-No-Po-No es una técnica muy ancestral, que proviene de Hawái. Después fue pasando por distintos procesos, distintas personas lo fueron aplicando, pero el doctor Lin fue el, digamos, creador de todo esto, porque había un pabellón de presos que eran muy, muy graves y nadie lograba hacer nada con ellos. Si lo iban a cerrar ese pabellón, el doctor Lin dijo que no, que no lo cierren, pidió las historias de cada uno de los que estaban ahí presos y comenzó a sanarlos sin siquiera conocerlos, practicando esta técnica que trabaja a la distancia, uno lo puede aplicar para otro, para uno, con cuatro palabras que son un mantra. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y bueno, él logró que un día ese pabellón se cerrara porque todas esas personas ya estaban bien y así comenzó, sí, la difusión de esta técnica. Después cada uno le va aplicando sus matices, pero lo fundamental del Ho-Po-No-Po-No, que significa corregir errores, es empezar a trabajar desde el corazón, sentir el corazón y no quedarte con la mente, ¿no? El corazón es el que nos marca el camino. Ho-Po-No-Po-No es corregir un error, sanarse uno mismo. Y es una técnica de lo más sencilla. ¿Y qué consiste la técnica? Bueno, hay una... Prácticamente, digo, ¿no? Prácticamente vos, generalmente cuando te levantas a la mañana, decís una oración que es la que te abre el canal y te comunica con la divinidad. A partir de ahí, las cuatro palabras, que si querés te las explico qué significa cada una. Cuando yo digo lo siento, me lo estoy diciendo a mí misma, porque hasta el día que comencé a practicar Ho-Po-No-Po-No, me manejé con memorias antiguas que a mí no me pertenecían. O sea, todos traemos memorias de mamá, papá, abuelo, bisabuelo. Entonces, lo siento, me lo digo a mí misma. Perdóname, no es el perdón de la culpa, sino que me perdono a mí mismo por haber actuado con memorias viejas. Lo siento, perdóname, te amo, es practicar el amor como energía universal. Y gracias es agradecer por todo, que también es una palabra mágica, porque el agradecimiento te abre las puertas hacia todo. En el Ho-Po-No-Po-No, digamos, estamos liberando ese niño interior que es el que nos abre la llave hacia la felicidad. Y yo hace años que las practico y te digo que es maravillosa. Ahora, no es que no nos van a pasar cosas, lo que nos tiene que pasar nos va a pasar igual porque es el aprendizaje que tenemos que hacer. Pero uno borra memorias, te cambia todo tu estado de ánimo. Yo lo practico ya en automático, directamente, porque está incorporado a mi vida de tantos años. Seguro. Lo importante, porque uno puede creer o no creer en estas cosas, creer en las técnicas, en algunas, hay muchas, hay muchísimas. Lo importante de esto es que, algo que dijiste recién, y es que no es que te van a dejar de suceder las cosas que te tienen que suceder en la vida, te van a seguir sucediendo. El tema es cómo vos vas a pararte frente a estas situaciones que te tocan vivir. que es lo más importante de todo. Es lo fundamental. O sea, en caso como nosotras, frente a un accidente súper doloroso, yo estaba continuamente practicando cuando me llevaron al hospital, me hicieron las placas, que los dolores eran fuertísimos, pero practicando el Hoponopono, entonces vas sacando la mente de quedar pegada al dolor, entonces sufrís menos del accidente, lo tenía que pasar. Pero la tolerancia es totalmente diferente. Y me imagino que las secuelas también deben ser diferentes. Nosotros como uno, va tomando, porque a veces quedan secuelas y uno tiene que adaptarse, aceptar y convivir con ellas. Justamente, aceptar todo, porque es una etapa de transición y yo te... Lo que te tocó. Lo que te tocó. Y en vez de poner mala cara o enojarte con la vida, bueno, es una etapa que la tenés que transitar, transitarla del mejor modo posible. Seguramente nos deja un aprendizaje, ¿no? Todo esto. Sí. Yo todavía no pensé cuáles serán, pero yo creo que sí, que seguramente... En algún momento baja la información de qué es lo que uno tiene que aprender. O sea, todo lo que nos pasa en la vida es para aprender. Pero no hay que forzar la mente, porque justamente eso es lo que te dice el foco no pono. Claro, llegar a el estado cero, la mente limpia. En un momento vas a decir, ay, yo esto ya no lo voy a hacer más. Aprendí. Bien. Le digo a nuestros oyentes que si quieren comunicarse para hacerle alguna pregunta a la doctora y licenciada Silvana Ritner, pueden llamar al 4611 2764. Van a salir en vivo, pueden preguntar lo que quieran. Pero yo les prometí también a la gente que íbamos a hablar de la alimentación saludable, que es tu tema central, digamos, el tema que te lleva a estar como estás, porque digamos que... No quiero preguntarte la edad, pero sé que te mantenés muy bien, que mentalmente estás súper activa, que haces muchísimos cursos, que le dedicas mucho tiempo a aprender, a aprender cosas nuevas y también a enseñar lo que ya sabés. Y que tenés una mamá que tiene 91, 92 años. Sí, ahora el 6 de septiembre cumple 91. Que también me imagino que se adapta a la dieta, a la nutrición sana, a la alimentación saludable y a costumbres y hábitos de vida sana, que está formidable. La he visto cursos, la he visto dialogar, la he visto preguntar. Con una coherencia y con una sabiduría que muchas veces nos supera a todos aquellos que somos mucho más jóvenes y que estamos en plena actividad. Y lo digo sinceramente porque así te lo dije también personalmente en algún momento. Contanos por qué y cómo empezaste a preocuparte por la alimentación sana. Bueno, justamente porque de joven, desde chica, no tuve una salud buena. O sea, no fui bendecida por mi salud. Tuve muchísimos problemas de salud hasta que un día dije, tuve un montón de operaciones. Dije, basta, yo no voy a pasar mi vida en el quirófano. O sea, cuando la última operación que me querían hacer de sinusitis, dije, basta, tengo dos criaturas. Y bueno, no existe la casualidad sino la causalidad que empiezo a leer libros de autores extranjeros donde hablaba de la importancia de la alimentación. Y yo leía y decía, vos calculá que yo te estoy hablando de antes del año 1990. Y yo decía, esto que dice acá, yo no lo hago nunca. Esto no lo hago. Esto no lo hago. Entonces así empecé porque empecé como autodidacta. Después, recién, digamos, hice los cursos para tener los títulos habilitantes. Y empecé a cambiar todo en mí, a depurarme y todo desapareció. La sinusitis se fue y todo lo demás se fue. Y tengo las cosas normales que puede tener cualquier ser humano que habita en este planeta. Pero me pasó que cuando me hicieron las placas después de la caída, la verdad que mis huesos, por la edad que tengo, están bastante bien. No están como una piba, pero están muy bien. Y pensar que no me quebré al caerme. Y vos pensás que mucho tuvo que ver en tu cambio en tu vida, la alimentación. Totalmente, porque a partir del cambio hice una depuración, una limpieza. A partir de ese momento, más el otro trabajo interno, tuve cosas que puede tener todo el mundo, pero digamos, nunca más fui ni a un quirófano, ni nada. Y si a uno le pasa algo, te sanás más rápido. Ahora la gran pregunta, ¿cómo hiciste para que tu mamá, que veo que no tenía estos hábitos saludables, cambiase la cabeza? Porque esta es una de las grandes contradicciones del ser humano. El ser humano quiere tener hábitos saludables, pero no los puede cambiar. ¿Cómo lo lograste? Ella, bueno, vos sabés que ella me sigue a mí en todo, de toda la vida. Entonces, a ella le fue mucho más lento que a mí, pero empezó a seguirme y a copiarme. Y así fue como fue entrando, entrando y bueno, la diferencia, mi mamá, la única hermana que queda ahora, tiene 10 años menos que ella, está recontra enferma y mi mamá no toma medicamentos, salvo todo lo que sea natural, alopáticamente. Ella también se cayó y tuvo un accidente. Y cuando la internamos, los médicos le hacían los estudios y me preguntaban, ¿tiene diabetes, tiene colesterol, tiene esto, tiene otro, qué remedios toma? No, no toma nada. Y me miraba, no lo podían creer. Que no tomaba nada, fuera de la fitoterapia. Y así pasó su operación, salió re bien de todo. Eso quiere decir que vos tenés a la edad de ella, en el año 2016, pasar por todo eso, a veces es muy traumático. Y sin embargo, ella está ahora en pie, camina, reiguea un poco, pero va a cumplir los 21 años. Y la mente la tiene lúcida. Totalmente. Bueno, vamos, si te parece, a presentar a alguien que nos trajiste vos con su música y con su voz, que se llama Susi Cané. ¿Es así? Así es. Susi Cané. Susi Cané se dedica a cantar tango. Así es. Tango. Tiene una historia bastante importante, a pesar de que, antes de empezar a cantar, se dedicó a la psicología social, a la docente de la área artística, técnica en comunicación. Bueno, tuvo varios títulos, pero finalmente eligió el camino de la música. Ya escuchamos a Susi Cané en El Arriero. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido en la magia de los caminos. El Arriero va, el Arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del Pajoná y guapiendo en la senda por esos cerros. El Arriero va, el Arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un deshuello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando la tromba dale, que dale, el Arriero va, el Arriero va, amala ya que cada noche traiga recuerdos, que haga menos pesada la soledad, como sombra la sombra por esos cerros, el Arriero va, el Arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, La, 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 la Y prendido la magia de los caminos El arriero va, el arriero va Esto da que hablar Continuamos en esto da que hablar Con nuestras invitadas de esta noche La doctora y licenciada en medicina en terapias naturales Señora Silvana Rittner Y con mi amiga Eleonor Dosetas Hablando acerca de alimentación sana Y un montón de cuestiones que tienen que ver con hábitos saludables De la vida Que son tan importantes para vivir mejor Y más años Y los más años que uno viva Vivirlos bien Porque últimamente hablamos siempre De que se alargó muchísimo Los años de vida Pero la calidad de los años de vida No son buenos Por lo tanto Sabemos que vamos a vivir seguramente más años Tratemos de que esos más años que vivamos Sean de buena calidad Así es Por lo menos intentémoslo ¿No es cierto? Aquellos que empezamos a tomar conciencia Porque no siempre podemos hacerlo De empezar a cambiar algunos hábitos Que nos van a ayudar a estar más saludables Antes de continuar Le mando un saludo a la gente de Los Ángeles Allá nos están escuchando Son las 16 horas Y a la gente de New York Nos van a estar escuchando a las 19 horas De aquel lugar Sé que Miami está Y Puerto Rico están complicados Con algún tipo de alerta meteorológico Que está llegando a las costas Bueno Deseamos que sean lo más leves posibles Y que pasen de largo Que queden ahí en el mar Y también le quiero mandar un saludo Como siempre A España Y a nuestro país Argentina Llámanos al 4611 2764 Si querés hacer alguna consulta Alguna pregunta O contar alguna experiencia Hoy también es el día De la radiodifusión Así que un saludo enorme A todos aquellos Que nos dedicamos a hacer radio Este espacio Que está siendo ganado por otros Pero que sin embargo Sigue perdurando Y yo creo que va a perdurar Por mucho tiempo más Porque es muy especial La radio es especial Y la voy a dejar A la colega periodista A la señora Susana A la señora Silvana Ritner Que nos cuente algo Acerca del día De la radiodifusión Si Que se celebra en la Argentina Porque el 27 de agosto Del año 1920 Desde la azotea Del Teatro Coliseo De Buenos Aires La Sociedad Radio Argentina Transmitió la ópera De Richard Wagner De Richard Wagner Parsifal Fue el comienzo De la primera emisora De radiodifusión En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Y su creador Y organizador Y primer locutor Del mundo Fue el doctor Enrique Telémaco Susini Y ya en el año 1925 Teníamos 12 estaciones De radio En Buenos Aires 12 estaciones De radio Teníamos 12 O sea en 1920 Comienza todo Y ya en el 1925 Ya había 12 estaciones De radio Que transmitían Por ahí Con interferencias Y todo Pero bueno A partir de ahí Ya comienza todo Ya en el 1922 Había radio portátil Las primeras radios ¿Se acuerdan De las famosas Radiocapillas? Las espicas Las espicas portátiles Pero antes de eso Las radios Que iban a electricidad Si nos escuchan Los millenials De hoy Eran las famosas No, no van a poder No, las famosas Radiocapillas Claro Esas grandotas Yo me acuerdo Que tenía Mi abuelo Mis abuelos Me habían dejado De regalo Una de sus radios Que era De un tamaño No sé Como un microondas De hoy Si, son gigantes Era gigantes Si Como un microondas De hoy Que tenía Tela Como en redes Si Bueno Este Si Eran así Eran así Si, si Tal cual Adelante Esa radio Que era de mis abuelos Que me la habían dejado Si, era lo que había En aquel entonces Y ahora ya Tenemos todo disminuido Algo Chiquitito Chiquitito Si Pero se está Estaba escuchando el otro día Hablando de De los cambios De la tecnología Y demás Que Están Sacando nuevamente Por ejemplo Los teléfonos Nokia Aquellos Bueno La marca No habría que decirla Pero Aquellos teléfonos Que eran con tapita Y que venían con Este Los cuadraditos Con las letras Si Porque hay mucha gente Grande Que no puede usar Los táctiles Porque no se acostumbra No lo aprende Mi mamá Tiene whatsapp Y usa el teléfono Táctil Y todo Claro Bueno Pero hay gente que no Hay gente que no lo puede usar Y Están volviendo A sacar entonces Como una posibilidad Para que también Ellos puedan adaptarse A los cambios Estos teléfonos Que está Está buenísimo Las radios Así antiguas No creo que vuelvan Lo dudo mucho Pero Eran todo En la época No había una casa Donde No hubiese radio No hubiese Esas radios Eran La radio Era algo muy emblemático Y se escuchaban Las telenovelas Este Con la radio Y si yo me acuerdo Que yo Como mi papá Era ingeniero electrónico Y se dedicaba A todo eso Cuando trajo Un televisor A mi casa Yo tenía todo el barrio Mirando televisión Y hablamos De los años Cincuenta y pico Claro Creo que no es Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis Más o menos Por ahí debe andar Tengo la imagen Tengo la imagen En el barrio La primer Televisor Un televisor Bueno pero lo de la radio Y que Argentina Haya sido el primer lugar En el mundo Donde se hizo la primer Transmisión De radio Es realmente Un hecho Histórico Histórico Muy muy importante ¿No es cierto? Es un hito Ya lo creo Así que vale la pena Mencionarlo Y saludar a aquellos A todos aquellos En el mundo Que se dedican A hacer radio Hablando de todos En el mundo Que se dedican A hacer radio Le mando Un abrazo Y un beso Enorme A nuestra colega Periodista De Valencia De radio De Roluzafa Donde yo estuve Transmitiendo un programa Con ella Que fue espléndido Bueno Un abrazo Y un beso Me acordé de ella En este momento De la colombiana Sí Colombiana Digo bien Colombiana Bueno Sigamos hablando Silvana Rina Acerca de la alimentación sana Me gustaría que nos cuentes Acerca de tu libro Que según me dijiste Acabas de decir Y me trajiste de regalo Y te lo reagradezco Reagradezco Nueva alimentación Nueva vida Séptima Octava edición Octava Todo agotado Sí Y a medida que voy Reeditando También voy poniendo Cosas nuevas El recetario Es totalmente diferente Al anterior O sea Uno va tratando De hacer cambios Sí ¿Y qué es lo que puede encontrar La gente en este libro? Primero Una postura filosófica Porque yo soy Vegetariana Por una postura Filosófica Más allá De la salud Eso es optativo Eso lo sentís O no Por otro lado Explico Cómo funciona Nuestro organismo Porque hay horarios Que son los más adecuados Para determinados Tipos de comidas Que es el famoso Reloj cósmico Biológico Cómo combinar Adecuadamente Los alimentos Hay también La descripción De cada fruta Y verdura Y qué valores Nutricionales Y terapéuticos Tiene cada una La descripción De los cereales De las legumbres De los Super alimentos La historia De los cereales Que resulta muy interesante Después tiene un amplísimo recetario Que es de Vanina Que es Mija Que ese es todo nuevo Respecto a las otras ediciones Así que tiene un poco De todo lo que tiene que ver Con la alimentación Totalmente dedicado Y más o menos De la historia De la alimentación también De cómo fue cambiando Algunas cosas Después tiene testimonios De personas Y también Cada tantos capítulos Algunas frases Referidas A los Hoponopono Pero que son frases Mías No Sacadas O extraídas Digamos De lo que Se conoce Claro Vos Además de Bueno De escribir Y de dedicarte Al programa de radio Donde hablas de salud Y tenés muchos invitados Aparte Entre paréntesis Fue invitada tuya En un programa de radio Sí, un programa buenísimo Que es donde hablamos de salud Eh ¿Atendés Este En forma privada En forma Sí, atiendo Para planes de nutrición Sobre todo Dedicados a patologías Toda la parte Que tenga que ver En un cambio De alimentación Ahora lo está haciendo Vanina Eh Y también hago Terapia floral Con esencias florales O sea La idea Es la contemplar Al ser humano Como una integridad Y una totalidad Porque yo puedo comer Muy bien Pero si tengo Desequilibrios emocionales Más allá de la comida Igual me voy a enfermar Exacto Entonces mi enfoque Es integral No es solamente Tenés esto Come esto O toma esto Bueno A ver ¿Qué te llevó A la enfermedad Y qué podemos hacer Para un cambio De actitud? Vos hablaste De patologías De la alimentación Específica Para algunas patologías Y este es el tema Que me gustaría Retomar Después de ir Martín A la pausa Publicitaria Porque ya creo Que estamos en horario Entonces Si te parece bien Silvana Cuando volvamos Hablamos de la alimentación Para algunas patologías Rechaquenadas Con todo gusto Bueno Muchísimas gracias Volvemos enseguida Con más Esto Da Que Hablar Esto Da Que Hablar Te da la oportunidad De poner tu música Al aire Si sos músico O tenés una banda independiente Acercanos tu música Dale Te ayudamos a despegar Tus éxitos Disfrutados Tu radio Te acompaña FM Flores Noventa punto siete San Canelo El verdadero sabor De la aceituna Tu negocio Depende de tu decisión Llama hoy Radio FM Flores Cuarenta y uno Treinta y nueve Cincuenta y seis Ochenta y nueve En Alra Usted es La prioridad Grandes ventajas Y bonificación Su usado O plan de ahorro Es efectivo Alra Volkswagen Avenida Juan B. Justo Dos mil seiscientos once Teléfono Cuarenta y seis Cincuenta y seis Cinco mil setecientos Servicio Postventa Cuarenta y seis Setenta y uno Ochenta y ocho Ochenta y ocho Triple W punto Alra B W punto com En Alra Primero Usted Senderos del alma Numerología Meditaciones Y pensamientos positivos Para lo que quieras lograr Senderos del alma Conducción Carmen Parera Todos los sábados A las once Por FM Flores Noventa punto siete Estación de servicio YPF autorizada Cambio de aceite Y filtro Lavado Engrase Servicompras Locutorio Internet Solicite su tarjeta Serviclub Y canjee sus premios En estación de servicio YPF autorizada Jonte y Lavallol Teléfono Cuarenta y cinco Sesenta y seis Dieciocho Ochenta y tres Soy el que nunca Si la rutina te agobia Y no tenés ni idea De dónde estás parado Ya tenemos algo en común Ahora Enchúfate con nosotros Y ponele rock A tu vida Ni idea Un programa Que solo sabe de rock Viernes A las dieciocho Por FM Flores El payaso Jardín de infantes Y maternal Niños de cuarenta y cinco días A cuatro años El payaso Paes Dos mil ochocientos setenta Casinasca Teléfono Cuarenta y seis Once Noventa y siete Setenta y ocho Continuamos en Esto da que hablar Hombres y mujeres como vos O como yo Intentando aprender A vivir mejor Continuamos entonces Y habíamos quedado con La señora Silvana Rindner Doctora y licenciada En medicina En terapias naturales Terapeuta floral Periodista Y escritora Diplomada En derechos humanos Y mucho Ah Directora de la casa de Silvana Este Escritora Nueva alimentación Nueva vida Es la octava edición Que tiene Este Su libro Donde recién nos contó Algunas de las Detalles Algunas de las cosas Que tiene El libro Las que pueden encontrar Al leerlo Y habíamos quedado En hablar De algunas De la alimentación Para algunas patologías Si Exacto En realidad No Pensé En algunas patologías En especial Sé que vos Trabajas En algunas patologías En especial Si querés Contarnos vos Cuáles son ellas Y cuál es la alimentación Ideal Para esas patologías Lo fundamental Para todos Es que nuestra alimentación Que eso también Lo pongo en el libro Debe ser Levemente alcalina Esto significa Porque ese es El pH de nuestra sangre O sea Nosotros Mientras nuestra sangre Sea levemente alcalina Vivimos en salud Cuando empieza A acidificarse Es donde comienzan La mayoría De las enfermedades Ahora Por ejemplo Una persona Que tiene diabetes Nosotros podemos Hacerle Una alimentación Libre De los hidratos De carbono Que le hacen mal Porque no están Todos Prohibidos Ahora También depende De qué tipo De diabetes Si es la diabetes Que viene más de adulto Que es la tipo 2 Con cambios De alimentación Puede mejorar Muchísimo Ahora si Es insulino Dependiente Y el páncreas No funciona Directamente No hay otro remedio Que darle insulina Podemos trabajar Mientras su páncreas Funcione Ahora Por ejemplo Hay una diferencia Fundamental Si una persona Con diabetes Come harina blanca Es un hidrato De carbono Que le va a subir Muy rápidamente La curva de glucosa Y así como se la sube Se la va a bajar Rápidamente En cambio Si en vez de eso Come harina Verdaderamente integral No harina blanca Con salvado Entonces su curva Va a subir lento Va a ser como Una meseta Y luego Desciende lentamente Entonces estamos Ayudándolo O arroz integral O todos los cereales Quinoa Mijo Que sean integrales Todo lo integral Por la fibra Favorece Que la curva de glucosa Suba lentamente Después hay alimentos Que en su propia Composición Tienen componentes Hipoglucemiantes Y uno Que está prohibido Y que asusta Porque la gente Cree que engorda Es la papa Pero la papa Pegadito a la cáscara Tiene un principio Hipoglucemiante No es lo mismo Cocinar la papa pelada Que cocinarla Con la cáscara Entonces ¿Qué conviene Cocinarla? Con la cáscara Con la cáscara Siempre No te va a producir Un aumento de peso Al diabético No le va a subir La curva de glucosa Y lo tiene que comer Acompañado De verduras No comer Por ejemplo Papa Con carne Porque ahí Estaríamos complicando Ese proceso digestivo Y la cebolla Es un hipoglucemiante Natural Por ejemplo Cruda Cocida Tiene glucosinina Que es lo que actúa Sobre Los problemas Que tiene el páncreas Porque en la diabetes ¿Qué ocurre? Los hidratos Entran Y no son metabolizados Por el páncreas Van directamente A la sangre Eso Nuestro cuerpo No lo asimila Adecuadamente Por eso Aumenta su curva De glucosa ¿Qué otros alimentos Puedes recomendar Que sean Hipoglucemiantes? Bueno Toda la cebolla Es la principal El ajo Cibulet Cebolla de verdeo Las berenjenas También los arándanos Los arándanos Son una maravilla Son antioxidantes También ¿No es cierto? Antioxidantes Ideales para la vista Para las vías urinarias Y al mismo tiempo Hipoglucemiantes Porque muchas veces Yo manejo la tintura De arándanos Pero aparte de la tintura Si vos comes arándanos No tintura madre Que son Las tinturas Son maceraciones Hidroalcohólicas De la hierba Entonces Si la persona Puede tomar la tintura Y al mismo tiempo Comer arándanos Además de ser antioxidante Bueno Tiene infinitas propiedades Lástima que acá No se consigue Sí Por todos lados Ahora y por todos lados Y a su vez Yo tengo un proveedor Que me los trae Congelados a mi casa Entonces me resulta Como más práctico Voy sacando Por ejemplo a la noche Antes de irme a dormir Saco la porción La dejo tapada Para que no se oxide En la heladera Y al otro día Están listos Vos me hablás de alimentos Pero también son muy importantes Las porciones Obviamente Como todo Porciones exageradas A nadie Ni para ninguna patología Ni cualquier ser humano Y en el caso de la diabetes Con más razón Lo ideal sería Que haga cuatro comidas Y mínimo dos colaciones Porque no le damos tiempo Porque el asunto Es que así como sube Si no come Puede bajar Y hace una hipoglucemia Claro Entonces eso es fundamental Un ritmo Ahí volvemos Al reloj cósmico biológico Nosotros tenemos Que tener un ritmo Las personas Que no hacen Las cuatro ingestas diarias No está bueno Así que vos recomendás Cuatro ingestas diarias Más dos colaciones Para toda la gente No Generalmente las colaciones En un caso de diabetes Pero mínimo Cuatro ingestas diarias Que no es lo que hace la gente Y desayunar a la mañana Que es otra cosa Que no lo hace Hablanos del desayuno A ver ¿Qué pensamos? Lo ideal a la mañana Es consumir frutas Porque es lo que va a ayudar A mantener la alcalinidad De la sangre Además que el cuerpo Está en el periodo De depuración Donde tiene que eliminar Si le doy alimentos Demasiado complejos Interfieren en la eliminación Ahora por ahí en el invierno Uno con frutas solas No le alcanza Entonces podés comer Frutas con semillas O con pasas de uva O alguna galleta de arroz O frutas con granola Pero siempre que haya Un alimento crudo Para mantener esa alcalinidad Y evitarle Un gran esfuerzo digestivo Al organismo Para que pueda depurarse ¿Cualquier tipo de fruta? ¿O algunas frutas Son mejores que otras? No, todas las frutas son buenas Todas las frutas No hay frutas Ni mejores ni peores La restricción Estaría Desde el punto de vista De la diabetes De no tomar jugos A excepción Del jugo de limón Y el jugo de arándano Porque Como el jugo Entra muy rápido En sangre Puede levantar La curva de glucosa A pesar de que El azúcar de la fruta Es sacarosa Ahora el limón Es un hipoglucemia Antenatural El arándano también O sea Al diabético Le conviene más Comer fruta Y cuidarse con los lácteos Porque también está comprobado Que los lácteos Afectan el páncreas Hay una movida Últimamente Acerca de los lácteos Que dicen que No convienen Consumir Mucha cantidad de lácteos ¿Qué pensás Respecto de eso? Totalmente de acuerdo Porque son altamente acidificantes La leche Hablar La leche Es para el ternero O para el bebé Y si uno come quesos Hacerlo con moderación Bien No grandes cantidades ¿La leche deslactosada? Esa Digamos No se escuchó la pregunta La leche deslactosada Es mejor que la leche común Porque el asunto Es que Pasado el periodo De la lactancia A partir de los 3 años La enzima Que digiere La lactosada De la leche Desaparece Porque no necesitamos La leche Ahora hay gente Que no tiene problemas Con la leche Y otros que lo sienten más Porque la leche Tiene macromoléculas Que nosotros No las digerimos bien Y en personas sensibles Puede producir Reacciones alérgicas Y es un mito Lo del calcio De la leche Yo a los 2 años Y pico Dejé de tomar leche No porque era sabia Sino porque no me gustaba Y al día de hoy Vos fijate Es decir Yo creo que Hay que remitirse A las pruebas A mi me pueden decir Hablas mucho Hablas mucho Me caí No me fracturé Caí apoyando un brazo Con unas muñecas Re contra chiquitas Que otro alimento Tienen calcio Es decir La leche Vos la dejás Para los bebés Lactantes Hasta los 2 años 2, 3 Y para No ya está Ya está No haría falta más No Ahora Que otro alimento Contiene calcio En las semillas Encontramos calcio Por ejemplo El sésamo Una gran fuente de calcio Las semillas de chía Contienen calcio El queso de soja Siempre que utilicemos Queso de soja Se llama Tofu Pero orgánico No La soja transgénica Que estamos teniendo Y en general Frutas y verduras Todas tienen calcio En menor cantidad Pero las fuentes Más grandes de calcio Son las semillas Las almendras Ni que hablar Tienen un altísimo Contenido en calcio Se pueden comer O bien uno puede llegar A hacer leche Digamos Por ahí la semilla No es para todo La almendra No es para todo Bolsillo En este momento Pero el sésamo Es mucho más económico Y además Que la mayoría De la gente Come alimentos Que inhiben La absorción Del calcio Como son Todas las bebidas Colas El azúcar blanca Que se asocia Al calcio Y no permite Su buena absorción Por ejemplo La lechuga En la parte blanca En esos tallitos Tiene calcio El brócoli Tiene calcio O sea Tenemos infinitas Fuentes de calcio Bien Así que No hace falta la leche Para pensar en el calcio Quería preguntarte Eleonor Dosetas ¿Cómo conociste A Silvana Ritner? ¿Cómo llegaste A su consultorio? Añares Así que la conozco Hace muchos años Fui a hacerle Una consulta Mi marido No estaba bien De salud Y me la recomendaron Y a partir de eso Aprendí muchas cosas En la alimentación Y ayudó A tu marido A que mejore El tema Un montón Un montón Me acuerdo que le hacía Licuados de Agua Con almendras Y jugos Y arándanos Bueno mira Ahí tenés Y de todo Cuando no era tan fácil Conseguir el arándano Como ahora Pero la seguía congelado Como vos Claro Ellos son los que yo opté Por tener Porque los tenés ahí Ahora los compro Y los congelo Claro ¿Alguna otra Patología Que te parezca Que es muy importante Tener en cuenta Para un cambio En la alimentación? Bueno Colesterol Por ejemplo Que es muy común Antes el colesterol Era de las personas mayores Ahora los chicos Tienen colesterol Justamente por la cantidad De grasas De mala calidad Que consumen Los pibes Con esto De que van a comer Los famosos hamburguesas Los panchos Que están de moda Consumen Grasas saturadas Que son las que aumentan El colesterol indeseable Porque tenemos Un colesterol bueno Entonces lo importante Es consumir Grasas de buena calidad ¿Cuál sería una grasa De buena calidad? Todas las semillas Oviaginosas Tienen grasa No aumentan El colesterol Hay semillas Que tienen omega 3 Que justamente Favorece Eliminación Del colesterol indeseable El aceite de oliva Es buenísimo Un aceite de oliva Para todos ¿Es un mito esto Del aceite de oliva De que hay que consumir Muy poco? Es un mito Es un mito Después tenemos Aceite de chía Por ejemplo Que tiene omega 3 Que se consume Muy pequeña cantidad Pero que es buenísimo Para mantener Fluidificada la sangre Y que también ayuda A mantener bien El nervio óptico Por ejemplo Todas esas partes No se tapen Y bueno Comer aceitunas También Son grasas La palta La palta Aceitunas La palta Por ejemplo Es un mito Es una grasa mala Lo que pasa Es que la gente Come palta Con mayonesa Con salsa Quechubi Eso Claro La mayonesa Claro Pero uno puede hacer Una mayonesa De calabaza Una mayonesa De zanahoria Una mantequilla Por ejemplo Yo al ser vegetariana Me hago mucho Las mantequillas De semillas La semana pasada Hice de nuez Ayer me hice Mantequilla Por ejemplo De maní Entonces Todas esas cosas Me las voy comiendo O untadas En una galleta De arroz O en alcohol Por ejemplo Ayer me lo mezclé A ver Ya te propongo Que nos des la receta Para hacer mantequilla De maní Bueno Maní O pueden usar Cualquier semilla Oleaginosa Que la van a dejar Toda la noche En remojo En agua Almendras O nueces O maní El sésamo Solo es un poco amargo El sésamo Hay que combinarlo Con otra Si Si no sale Muy fuerte Se deja toda la noche En remojo En agua Al otro día Se desecha Ese agua El ideal es tener Un colador De esos de malla De plástico Son los más prácticos Y fáciles de limpiar Se desecha ese agua Se lava bien Y luego En un mixer Uno lo pone En un bol Traten de que sea alto Porque si no Cuando uno empieza a mixear Se saltan las semillas Entonces ahí le pongo Agua Aceite Sal rosada De limadalla Y Los condimentos A gusto Puede ir jengibre Que a mi me encanta El jengibre fresco Cúrcuma Pimentón dulce Los condimentos Que a cada uno le guste Yo tiro más a lo salado Que a lo dulce Porque se podría hacer Lo mismo Y ponerle por ejemplo Azúcar mascavo O miel Y uno lo va procesando Hasta que eso llegue A tomar la textura De un queso blanco Entonces le pones Un poco más de agua O un poco más De aceite Y siempre Un buen chorro de limón Eso le da un sabor Exquisito Ahora por ejemplo Si hacemos esto Con semillas de girasol Y esto después Ya está hecho Ya está hecho Y te dura 3-4 días Es más no en la heladera Tapado Bien Ahora suponete Por ejemplo Podemos hacer Con girasol Y estamos haciendo Una falsa mayonesa Con semillas de girasol Poniéndole cúrcuma Para que quede El color amarillento Y bien condimentado Y bastante limón Yo uso cúrcuma Claro Ahí por ejemplo Te comes una palta Con mantequilla de girasol Y es como si estuvieras Comiendo mayonesa Con la diferencia Que esto te nutre El girasol Combinado Por ejemplo Con otras comidas Tiene bastante magnesio Que favorece La absorción del calcio Bien Hay Bueno Personas que Que tienen cáncer Algunos tipos de cáncer Que deben cuidarse Más con la alimentación Que otras Que Aconsejas La alimentación Alcalina Lo alcalino Es todo lo que no pasó Por el fuego O sea Crudo Ahora Ahí nos encontramos Con una brecha En general La persona Que se atiende Sobre todo En hospitales O sanatorios Le sacan Todo lo crudo Por el problema De la contaminación O las infecciones Yo soy De la idea Que depende Digamos A donde pertenece La persona Si estamos hablando De gente muy humilde Que vive En lugares carencianos Démosle cosas cocidas Pero si sabemos Que esa persona Tiene un nivel Donde va a lavar bien Las verduras Las va a desinfectar bien O le puede poner Unas gotitas De algún elemento Claro De vinagre Por ejemplo Para matar Todos los bichos Que vienen de la tierra Tiene que comer crudo Porque muchas veces Le dan duraznos De lata Todo enlatado Eso no tiene nutrientes Y nosotros Y nosotros lo que tenemos Que buscar Es una alimentación Totalmente alcalina Y yo te digo Está bien Todos tenemos un karma En esta vida Pero conozco gente Yo la llevé A mi radio Que es la Mi óptica La que me hacen Los lentes Que tuvo Un proceso Pero fuertísimo Hizo la quimio Hizo todo Pero cambió Nunca hay que dejar De hacer No, no Por eso Bueno Ella hizo su quimio Hizo todo Y está De 10 Ahora Vende salud Trabajó Con su cambio De alimentación También trabajó Toda su actitud mental Los médicos Tenía Altísimo Porque el bit right Daba bien alto No sé si nos daba 6 Que es de los valores Más altos que tenemos Cuando se dan Los marcadores Y está fabuloso Pero Le puso Energía A todo Ahora también Viste Hay cánceres Que dependen En qué momento La actitud Porque Influye mucho La actitud De la persona Por ejemplo Ella después Que pasó por todas las quimio Hacía actividad Física No dejaba de hacer nada En un determinado momento El médico Hablaba de una posible Masectomía Ella le dijo Vamos a ir de a poco Yo no la voy a necesitar Y no le hicieron La masectomía Es un caso Te digo que es digno Es un digno De ejemplo Yo he tenido gente Que revirtió Las fibromialgias A ver Me interesa Mucha gente Que escucha este programa Tiene fibromialgia Y muchas veces Hablan Sobre el tema De la alimentación Es fundamental Alcalina totalmente Porque todo alimento Ácido En este caso Le produce Aumento Del dolor En la fibromialgia Es fundamental Es una alimentación Alcalina Muchas frutas Muchas verduras Cereales integrales Lo mínimo O nada Nada de lácteo Obviamente Nada de leche A veces A veces uno ayuda Psiquiatra Si es necesario Claro Claro que saber Saber darte cuenta Y tengo una señora Que el reumatólogo Que el reumatólogo Le dio el alta Le dijo Usted ya no tiene Más fibromialgia Tengo el caso De otra chica joven Que le pasó lo mismo Era muy joven Y bueno Le habían hecho Un decreto Con 20.000 cosas Le dije No puede ser Vos sos muy joven Por ejemplo Hay una cosa Todos los alimentos Envasados Enlatados O la comida De los restaurant chinos Tiene glutamato monosódico Que es un resaltador De sabor Que es malísimo Para el organismo Tiene neurotoxinas Entonces Vos le vas sacando Eso Lo envasado Lo enlatado Los aditivos Los colorantes Y se ven los resultados Te parece Si la escuchamos A Susi Canet Una vez más Porque pobre Si no Nos vamos a quedar Con un solo tema De ella Vamos con otro tema De Susi Canet Curita Brochero Allá por las sierras Y Curita está Bando siembras Lleno de bondad Van llegando fieles Que burritos van Él con su templanza De amor y humildad Él con su templanza De amor y humildad Va abriendo caminos Montañas también Con su presencia Y con su presencia Va infundiendo fe Quien diría que todo Lo harías también Curita Brochero Curita Brochero Cuanto amor tenés Curita Brochero Curita Brochero Cuanto amor tenés Curita Brochero Curita Brochero Por donde estarás Tal vez de una estrella Me mires pasar Curita Brochero Por donde andarás Sembrando almas buenas Sembrando almas buenas Y también la paz Sembrando almas buenas Sembrando almas buenas Y también la paz Va abriendo caminos, montañas también Con su presencia va infundiendo fe ¿Quién diría que todo lo harías también? Curita brochero, curita brochero, cuánto amor tenés Curita brochero, curita brochero, cuánto amor tenés Curita brochero, ¿por dónde estarás? Tal vez de una estrella me mires pasar Curita brochero, ¿por dónde andarás? Sembrando el más bueno, sembrando el más bueno, también la paz Sembrando el más bueno, sembrando el más bueno, así también la paz Los feligreses ya contigo están Curita brochero, curita brochero, cuánto amor nos das Curita brochero, curita brochero, cuánto amor nos das Continuamos en Esto da que hablar Quería contar del tema que acabamos de escuchar Curita brochero de Susi Cané Que es una canción que escribió ella misma, dedicada a un cura Que la cantó en el Vaticano Y que fue declarada una canción de interés cultural, municipal, provincial y nacional Hermosa canción, gracias Susi Cané Bueno, y seguimos hablando en tres minutos, nos queda Martín, tres minutos nos quedan de programa Increíble cómo se va la horita Quería, no sé, que me cuentes, que nos des algunas ideas de un día de alimentación sana Bueno, ya el desayuno lo vimos Natural, frutas Natural, frutas, cereales como por ejemplo cereales, no, la cajita comprada, ¿no? Pasas de uva Almendras Almendras, o bien una granola casera Hoy en día tenemos la quinoa inflada que son como bolitas chiquititas Bueno, eso se puede mezclar con las frutas Hay muchas opciones en el mercado, se vende mucho la pasta de maní también Al mediodía, yo les doy desde mi óptica que soy vegetariana, ¿no? Lo ideal es comer un cereal integral acompañado de una buena ensalada, de verduras crudas Puede haber verduras cocidas si uno es de comer mucho A la noche, a la tarde podemos volver a comer, por ejemplo, frutas O bien tostadas de pan integral o galletas de arroz integral Con una mermelada natural Que no esté endulzada con azúcar blanca o con estas mantequillas Que te sugerí Y bueno, después tomar un mate o alguna infusión de lo que cada uno acostumbre a cenar A tomar Y a la noche siempre conviene comer más liviano Yo siempre estoy en las variedades de cereales Porque en casa o hacemos arroz integral o cebada perlada O por ejemplo, comidas con polenta Uno puede hacer la polenta al plato con verduras al nituque O bien hacer una pizza de polenta, por ejemplo, la base que sea de polenta Que es riquísima Y arriba uno le puede poner una salsita natural de tomates o de cebolla Tofu, por ejemplo Yo el tofu lo dejé preparado para hoy Lleno de condimentos y cocido al horno Ahora yo te escucho hablar a vos y pienso en aquel que está habituado a comer No sé, un bife Un este... Ponerle que sea con una ensalada, pero no deja de ser bife Carne Bueno, pero por lo menos que agregue la ensalada Bien Ahora después tenemos otras opciones interesantes A ver Vos por ejemplo tenés las hamburguesas de lentejas Es un paso intermedio Porque desde el color, el formato, se parece una hamburguesa de carne Pero el gusto no Mira, todo es cuestión de que los alimentos sean sabrosos Hay que saber darle gusto Cuando uno le da gusto, todo es rico Pero si come carne, por lo menos que come ensalada Pero que baje el consumo de carne Pues sabemos que el exceso de carne Es malo Después aparece el ácido úrico, la gota, todo eso No digo no coman, pero coman menos Pero tenemos comidas alternativas Cuestión de darle tiempo al organismo Que se acostumbre a esos sabores nuevos O hacer una pizza de harina integral Hay que hacer cambios de hábitos Y los cambios de hábitos traen resistencia Y la resistencia hace que uno no pruebe ¿No es cierto? Porque es esto Es empezar a probar cosas diferentes Tal cual, y eso comienza, está bien En adultos es más difícil Pero con los niños Vanina tiene el nene de 4 años Que come de todo También come carne Porque el papá también come Pero ella lo fue acostumbrando Y se come, en vez de hacerle la hamburguesa grande Las pelotitas chiquititas de, ¿cómo se llama? De lentejas Y así lo vas acostumbrando Claro, en realidad los hábitos Lo ideal sería tenerlo de niños Cuando no nos tenemos de niños Tenemos que empezar a cambiarlos de adultos Con mucha conciencia Y muchas ganas Pero lo principal es con conciencia Y no esperar enfermarse Porque después ya Te da La palabra es bronca Porque si toda la vida comí Yo no lo puedo comer En cambio con hábitos saludables Vamos a llegar ¿Y qué es la sal del Himalaya? Rápidamente Porque ya no tenemos que ver Sal que viene de los plegamientos del Milán De la Himalaya Que tiene sodio Pero a su vez tiene 83 minerales más Que hace que entre En perfecta armonía Nuestro organismo No produce retención de líquido No aumenta la presión arterial Bien Recomendada 100% Totalmente recomendada Además que como Viene de los plegamientos Trae lo que se llama Una energía fotónica O sea Condensa Toda una historia De todos esos lugares ¿No? Esas pequeñas Y se consigue en cualquier lugar Mira Acá tenemos Uno de los pioneros No sé si lo puedo decir o no Si querés decir el lugar Donde se consigue Acá en Flores Ayúdame La galería No, no tengo ni idea De Boulevard O bien en la Casa de Silvana Yo la trabajo hace añades Bien Entonces Súper recomendada En vez de la sal común La sal del Himalaya Y la sal común Te levanta la presión Te retiene líquido Muy bien Nos tenemos que ir Silvana Había tanto para decir Tantas recetas Yo quería que me dé Me traje acá la receta Bueno Las paso después Por la página Perfecto Aquellos que quieran ver recetas Entonces de Silvana Ritner En www.facebook.com Esto da que hablar Y de Vanina Ritner Ahí las van a encontrar Muchas gracias Y hasta el martes próximo Un gusto haberlas tenido Gracias Muchas gracias A vos por la invitación Esto da que hablar Un programa para seres humanos Con sentimiento Buscando oportunidades Para sentirse mejor Hotter